Quisí ayer en otras bocas el alivio Al cruel daño que tu engaño me causara Y al buscar en el aviento de otras bocas El perfume que embriagara mi tristeza Encontré que también ellas mentían Y fingían como tú lo hacías conmigo Finalmente comprendo que en la vida Todo es falso pero tú eres mucho más Música Encontré que también ellas mentían Y fingían como tú lo hacías conmigo Finalmente comprendo que en la vida Todo es falso pero tú eres mucho más Música